El consejero regional del PPD de la provincia de Osorno, Juan Carlos Dualde, dijo en noticias que los Cores sostuvieron una reunión con todos los alcaldes de las siete comunas de la provincia de Osorno para solicitarles entreguen información oportuna y prioricen así sus proyectos a defender ante el gobierno regional de Los Lagos. Los consejeros regionales de la provincia de Osorno han tomado iniciativa, una actitud proactiva, en el sentido de hoy día convocar a los siete alcaldes de la provincia de Osorno con el objeto de pedirles y solicitarles cuáles son los proyectos que ellos priorizan para que nosotros como Cores trabajemos para el presupuesto del año 2015 de la región, del FNDR, y también el tema sectorial, y hacernos nosotros parte de los intereses, de lo que realmente los alcaldes quieren para cada una de sus comunas. Posteriormente tenemos en carpeta reunirnos con los parlamentarios que representan a la provincia, llámese los diputados, llámese los senadores, para darle a conocer este compromiso y hacerlos partícipes. Vamos a firmar este compromiso los Cores, los alcaldes y los parlamentarios también le vamos a pedir, de tal modo que todos aunemos fuerzas en beneficio del progreso con los proyectos de la provincia. Duvalde señala que es muy importante que los alcaldes de cada comuna de la provincia de Osorno prioricen sus proyectos ante los Cores y con ello buscar oportunamente el financiamiento que corresponda. Nosotros queremos hacer valer, los Cores, los consejos regionales, queremos, digamos, sentimos el mandato de la ciudadanía en el sentido de que queremos el progreso de la ciudad, de la provincia, ¿no es cierto?, y es por eso que estamos tomando estas iniciativas positivas. ¿Se pierde muchos proyectos entre la tramitación que se hace con los municipios y los Cores? La verdad las cosas que el banco de proyectos que hay en el FNDR de la provincia de Osorno son alrededor de 300 proyectos, pero indudablemente, como bien sabemos, los recursos son limitados y en ese aspecto ahí entra a tañar la pega nuestra, en el sentido de hacer lobby, gestión, en beneficio de los proyectos, digamos, de la provincia. Respecto de las últimas movilizaciones realizadas por los Cores ante las pocas atribuciones que tienen y la necesidad de que aumente su poder de decisiones, Duvalde sostuvo que seguirán manifestándose hasta que sus demandas sean escuchadas. Eso es nada más que un llamado de atención hacia el Ejecutivo, en el sentido de que queremos más capacidades, queremos más atribuciones de tal modo de hacer de mejor manera nuestra pega. O sea, ese es el único norte que nos sigue a nosotros, a todos los consejeros, independiente de qué camiseta de color político sea. ¿Ya han recibido apoyo? Indudablemente, hemos recibido apoyo de la mayoría de los parlamentarios, los alcaldes también están de acuerdo con nuestro planteamiento, porque aquí, al final de cuentas, la idea es tratar de hacer la pega de mejor manera, nada más. Duvalde concluyó que los Cores han sido enfáticos en pedir que se tramite como ley corta las modificaciones legislativas tendientes a concretar el Estatuto CORE, que no es otra cosa que el conjunto de medidas que permitan disponer de las mínimas condiciones para el ejercicio del cargo y contar así con un lugar de trabajo, entre otras importantes demandas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!